Fibra Danos va a mantener en 45 centavos sus distribuciones por cada certificado todo este año 2024. Así lo han dicho en su segundo reporte trimestral. Además de eso, en este video donde revisamos el segundo reporte trimestral de Fibra Danos, te vamos a platicar cómo mejoraron sus indicadores operativos y financieros y qué estamos haciendo nosotros con nuestra posición en Fibra Danos. Mi nombre es Oscar Lueva, no bienvenidos a nuestro canal de finanzas y en esta ocasión toca echarle un vistazo al segundo reporte trimestral de Fibra Danos. Hola inversionistas, ¿cómo están? Hace ya varios días atrás se presentó el segundo reporte trimestral por parte de Fibra Danos. No habíamos tenido tiempo de cubrir este segundo reporte trimestral, pero aquí lo tienen estimados amigos inversionistas. Si se meten a la página oficial de Fibra Danos, fibradanos.com.mx, diagonal report, guión trimestrales, pues se van a la parte que dice inversionistas, información financiera, se van a encontrar todos los reportes de Fibra Danos desde el año 2013 y hasta la fecha. Y aquí se van a encontrar incluso la parte, la sección de preguntas y respuestas por parte de los analistas. Honestamente, la conferencia telefónica es bastante corta, solamente se dedican a leer parte del resumen que viene en la parte inicial de este reporte. Estos casi 20 minutos que vienen en esta conferencia telefónica son prácticamente las preguntas que hacen los diferentes analistas, los diferentes bancos, instituciones financieras, casas de bolsa, los directivos de Fibra Danos. Pero nosotros nos metemos un poco más al detalle de este reporte trimestral y aquí lo tenemos. El tercer reporte trimestral de Fibra Danos está tentativamente programado para el martes 22 de octubre 2024. El cuarto reporte trimestral tentativamente para el jueves 13 de febrero 2025 y así consecutivamente. Aquí podemos ver parte de algunos indicadores importantes, por ejemplo, el volumen diario de negociación de Fibra Danos. Vemos que ha caído de manera importante contra el mismo periodo del año pasado, más o menos se mantiene, pero contra el tercer y cuarto trimestre, vemos una caída importante de 1.3, 1.2 millones de certificados diarios en negociación, prácticamente a la mitad, 524 mil certificados diarios en promedio en negociación en el mercado bursátil. También podemos ver cómo se ha comportado la cantidad de certificados en circulación. Desde el segundo trimestre de 2023 y hasta la fecha, vemos que trimestre tras trimestre ha venido aumentando de manera paulatina en más o menos un paso de 6 millones de certificados adicionales a cada trimestre. Vemos que contra el primer trimestre pasó de 1.570 millones a 1.576 millones de certificados en circulación y estos mismos son certificados con derechos económicos. Como parte de la conferencia telefónica, el director general de Fibra Danos, Salvador Daniel Cabaz Saga, se limita a leer este pequeño mensaje que tenemos aquí en pantalla en el que comenta lo siguiente. Me complace informar que al cierre del segundo trimestre, nuestro portafolio de inmuebles mantiene tendencias positivas que se reflejan en nuestros resultados operativos y financieros. Los segmentos comerciales de oficinas se mantienen estables e inclusive reportan incrementos en sus niveles de ocupación. Ahorita vemos esa parte. Mientras que la afluencia a nuestros parques comerciales se mantiene a la alza. Quiero compartir que gracias a nuestra excepcional capacidad de ejecución, hemos progresado significativamente en el desarrollo de la fase 1 del proyecto industrial Fibra Danosco-Titlan 1. Esta es la primera propiedad industrial de Fibra Danos que se localiza en el Estado de México. Dice aquí que constará con un certificado LED, como ya sabemos y como ya hemos anunciado, se encuentra rentada y programada para ser entregada el próximo mes, es decir, en el mes de agosto. Paralelamente, hemos iniciado la construcción de la segunda fase de este proyecto industrial, la cual se espera finalizar el segundo trimestre de 2025. En cuanto a nuestro proyecto hotelero, seguimos trabajando de manera coordinada con nuestros socios y esperamos iniciar obra próximamente. Este es un proyecto hotelero que ya habíamos platicado, que están desarrollando con otra fibra hotelera en la península de Yucatán. Durante el segundo trimestre, los ingresos crecieron 6.4% impulsados por un aumento en la renta fija, renta variable e ingresos de estacionamientos. El gasto de operación y mantenimiento, por su parte, mostró un incremento del 4%. O sea, son buenas noticias, incrementan los ingresos en una proporción mayor que en la proporción que aumentaron los costos o los gastos. Y que derivan un incremento de su ingreso neto operativo del 7.1%. Maravilloso. El flujo operativo ajustado del trimestre fue de 1,068.1 millones de pesos, un incremento a dos dígitos, excelente, 11.3% más que el mismo periodo del año previo. Y lo que representa un flujo operativo ajustado por certificado con derechos económicos de 68 centavos por certificado. ¡Excelente! Sin embargo, estimados amigos inversionistas, aquí tenemos ya una respuesta hasta cuándo va a mantener esta distribución por parte de Fibradanos. Mantendremos la política de distribución de 45 centavos por certificado hasta el cuarto trimestre 2024. Como podemos ver, falta de repartir algunas distribuciones Fibradanos. Aquí tenemos las distribuciones que han hecho durante este año 2024. Podemos ver que durante el último trimestre 2023, en el mes de noviembre, pagaron 45 centavos. Anteriormente a ese mes habían pagado 60 centavos. Y todo lo que llevan de este año 2024, la distribución que hicieron en marzo fue a 45 centavos. La de mayo también fue a 45 centavos. Y esta última distribución también fue a 45 centavos. Y la van a mantener así hasta el último trimestre 2024. Con esto, se permitirá seguir invirtiendo en los nuevos proyectos y mantener una estructura de capital conservadora. Como ya ha sido expuesto anteriormente, seguiremos creciendo con proyectos en el sector industrial y de usos mixtos, aprovechando cualquier oportunidad que se presente en el mercado y manteniendo nuestro portafolio de operación con altos estándares de calidad. Aprovecho esta ocasión para expresar nuestro agradecimiento al equipo de colaboradores, consejeros y accionistas por la confianza que han depositado en nosotros para alcanzar estos resultados. Palabras del director general de Fibradanos, Salvador Daniel Cabaz Saga. Aquí tenemos parte de los indicadores financieros de Fibradanos. Vamos rápidamente. Como podemos ver, los ingresos totales aumentan 6.4%, como ya lo mencionó en este reporte. Ingreso neto operativo aumenta más 7.1%. Flujo operativo aumenta 2 dígitos 10.8% y flujo operativo ajustado, que es lo que nos gusta, para... De aquí se saque el número para distribuir a los inversionistas. Aumenta 2 dígitos 11.3%. Excelente, excelente. Podemos ver que el flujo operativo ajustado por certificado es de 67.76 centavos, un incremento de 9.7% contra el mismo periodo del año pasado. Es decir, que este indicador se encuentra mejor que el año pasado y nos están repartiendo apenas el 66.4% del flujo operativo ajustado, o sea, solamente 45 centavos. Normalmente, Fibradanos estaba acostumbrado a repartir cerca del 100%, 97.1% o 97.9% aproximadamente por certificado del flujo operativo ajustado. Así es que, con esto que nos está repartiendo a los inversionistas, se pretende seguir invirtiendo en los diferentes proyectos. Ya sabemos que hay un proyecto industrial en Cuauhtitlán, sabemos que hay un proyecto hotelero en la península de Yucatán con una de las fibras hoteleras. Bien, por Fibradanos, que no está emitiendo más certificados para levantar capital, que nos podrían diluir en el corto plazo, y tampoco se están deudando para seguir invirtiendo en las diferentes propiedades. Bien ahí, Fibradanos, cada fibra tiene su propia estrategia. Hemos visto que otras fibras han levantado capital, como es Fibra Nova, como es Fibra Prologis, como es Fibra Monterrey. Fibradanos ha decidido no hacerlo. Tenemos aquí también un nivel de endeudamiento bastante bajo, 11.6%, incrementa contra el mismo problema del año pasado, que era 10.4%, contra el total de sus activos. Es un nivel bajísimo, bastante bajo, un nivel de apalancamiento bastante bajo. El patrimonio de Fibradanos incrementa ligeramente 1.5%. Sin embargo, el total de pasivos aumenta 14% contra el mismo periodo del año pasado. Vamos a algunos indicadores operativos de Fibradanos. Vemos que el área de bruta rentable se mantiene prácticamente 983.000 m2 de área de bruta rentable. Vemos que la tasa de ocupación de Fibradanos aumenta también 116 puntos base, pasa de 85.9% a 87.1% contra el mismo periodo del año pasado. Vemos también que la afluencia en las diferentes propiedades aumenta 13.7%, pasando de 29.4 millones a 33.4 millones de personas. Vemos que la tasa de renovación también más o menos se mantiene 98.3% y la cantidad de propiedades se mantiene 15 propiedades en total. Aquí también nos dicen cuánto se va a repartir 709 millones de pesos entre el total de certificados en circulación. Esto ya se pagó el día 12 de agosto a nosotros como inversionistas. Una parte fue a reembolso de capital y otra parte fue a resultado fiscal. Viene ahí por parte de Fibradanos. Vemos aquí cómo se ha mantenido la distribución por parte de Fibradanos. Vemos que para el año 2023 había una caída contra los niveles que veíamos en 2019. No hemos llegado a los niveles que teníamos en 2019 de distribución a sus inversionistas. En 2022 fue bastante cercano. 2023 cae y 2024 probablemente sea menor esta cantidad a distribuir. A los inversionistas probablemente este año cerremos con 1.8 pesos por certificado. Pues como ya lo dijeron, esperan todavía distribuir otras dos más a 45 centavos. Aquí tenemos el nivel de apalancamiento. Vemos que el total de deuda bursátil más financiamientos es de 8.470 millones de pesos contra un total de activos que suman 73.218 millones. Es apenas el 11.6%. Aquí es cómo se encuentra diversificado la mayor parte de los arrendatarios de Fibradanos. En su mayoría son ropa y calzado. Entretenimiento 20%. Departamentales 16%. Alimentos 12%. Está bastante diversificado. Aquí nos encontramos. Estas son las 15 propiedades que tiene Fibradanos bajo su portafolio. Vemos que tienen Parque Alameda, fundado en 2016, con una tasa de ocupación del 96.1%. No vamos a ver todas. Por ejemplo, podemos ver Toreo Hotel, que tiene una tasa de ocupación del 100%. Vemos también Parque Puebla Hotel, con una tasa de ocupación del 100%. Interesante que los hoteles están al 100% de su tasa de ocupación. Vemos en la parte comercial Parque Esmeralda, también con un 100% de tasa de ocupación. Y la propiedad menos rentada es Reforma 2.22, un edificio de oficinas en la avenida más importante de la Ciudad de México, la avenida Reforma, con apenas 56.2% de tasa de ocupación. Muy, muy baja la tasa de ocupación en esa propiedad. Creo que de ahí hemos visto a, mantiene una tasa de ocupación baja, debajo del 90%. Yo diría que es una tasa de ocupación bastante baja. Sin embargo, como podemos ver, pues es principalmente comercial y hotelera. Vemos parte del avance del Parque Industrial Danos Cotitlán 1, que se espera se termine el cuarto trimestre 2024. Aquí tenemos algunas fotografías de cómo va a quedar este parque industrial, que va a sumar en total aproximadamente 200.000 metros cuadrados en sus dos fases. Prácticamente este es el resumen de Fibradanos, que en este momento está custando en 21 pesos con 37 centavos. Total de certificados de circulación, 1,576,191,952. Que si esto lo vemos en cuanto al valor teórico de los certificados de Fibradanos, es de 39 pesos con 62 centavos. Nivel de apalancamiento, 11.57, 11.6, como viene en su reporte. Vemos que su margen de ingreso en el operativo es 77.500 y flujo operativo ajustado 55.7%. Si vemos a Fibradanos desde el punto de vista de la distribución, el precio de mercado contra el precio de su valor teórico de cada certificado, vemos que están en verde, un dividendo neto por encima del 6.81%. Eso incluso dejándolo apenas en un peso con 8 centavos de manera bruta y un peso con 45 centavos de manera neta. Que han sido las últimas cuatro distribuciones, como se los dije, las últimas cuatro distribuciones han sido a 45 centavos. La de noviembre del año pasado y las de este año han sido todas a 45 centavos. Aún así, la distribución neta se encuentra arriba del 6.8%. De acuerdo a su valor teórico, se encuentra por debajo de su valor teórico 46.07%. Y en cuanto a su nivel de riesgo, esto en cuanto al flujo operativo contra el total de sus ingresos, un 55.69%. Digamos que un riesgo moderado, debajo del 60%, pero pues muy por debajo del que vimos con otras fibras. Por ejemplo, con fibra Monterrey 96.2%, por ejemplo, con fibra CFE 76%, por ejemplo, con fibra SHOP. Fibra SHOP es una de las que tienen unos niveles más bajos, apenas un 23.43%. Y como podemos ver, un riesgo modesto, un riesgo moderado para el caso de fibra Danos. Así es como cierra fibra Danos, estimados amigos inversionistas. La verdad es que son buenos números, crecimiento en dos dígitos en algunos de los indicadores financieros, como es el caso del flujo operativo ajustado. Vemos que su flujo operativo ajustado se mantiene bastante alto, más que el mismo periodo del año pasado que estaba repartiendo 60 centavos. Sin embargo, como lo han comentado, se van a mantener otros dos pagos, por lo menos otro pago se va a mantener en 45 centavos. Yo creo que van a ser dos pagos más, que son los que restan del año 2024. Conforme a cómo se van a estar repartiendo, vemos que falta uno, que es el de noviembre. Sin embargo, el último trimestre que se va a repartir el año entrante en el mes de marzo probablemente también venga de 45 centavos. Vamos a ver cuál de los dos, ustedes que opinan, amigos inversionistas, creen que el último pago de 45 centavos por certificado va a ser el de noviembre o va a ser el de marzo 2025. Déjalo en los comentarios. Yo creo que va a ser el de marzo 2025, pero espero estar equivocado. Ojalá que sí sea para que nos toquen más pesos por certificado en la próxima distribución. Como la verdad, estimados amigos inversionistas, nosotros tenemos una posición de 12 mil títulos en fibra Danos en el portafolio de largo plazo. Esperamos mantener esta posición, no la vamos a aumentar de manera agresiva. Vamos a seguir reinvirtiendo las distribuciones o dividendos que nos pague esta fibra solamente para aprovechar el efecto de interés compuesto. Pero de momento este año 2024 creo que ya nos seguiremos aumentando por lo menos de manera agresiva nuestra posición en fibra Danos. Buenos números, no muy sorprendentes. Números positivos, como se esperaba, una mejora ligera en la tasa de ocupación en los indicadores operativos y financieros. Y se mantiene a 45 centavos por lo menos la próxima distribución de fibra Danos. Bien por los inversionistas de fibra Danos, bien por fibra Danos. Cuídense mucho, estimados amigos. Y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por lo que nos vemos en este video. Si te gustó, regalos un like. Si no nos sigues, consigas suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!